Deme el 5 a 0 contra Colombia. No, no, a ver si va. No, ¿por qué me va? Toda derrota. Hoy va a ser un programa de derrotas. Parí a tono, ¿no? De derrotas. ¿Y sabés cómo voy a salir? Eso, eso es lo que quiero. Así voy a salir. Eso es lo que queremos. ¿Qué me va? ¿Venir a traer esto? Como a los colombianos, que cada vez que se cumple fecha de ese partido me llaman. Está muy bien. ¿Y vos sabés qué tenés que hacer? ¿Sabés la puteada que le encajo? No, tenés que salir al aire. No, lo atiendo. ¿Te gusta la buena nomás? No, no me gusta la buena. ¿Y por qué no me llaman la cantidad de veces que le ganamos? ¿Qué me venís? ¿Por qué le ganaste a una de 5 a 0? No. Listo. ¿Cómo le fue el Mundial ese que ganaron, que parecía que iban a, que salían campeón del mundo? Se fueron en la primera ropa. Fue la consecuencia del 5 a 0, lo dicen ellos. Exactamente. Pero me llaman siempre para esa fecha. Los que piensan en el fútbol colombiano dicen... Y me ponen... No, y estoy hablando y me ponen los goles de atrás. Eso no sea. Eso no sea. Me están cargando. Me están cargando. Me están cargando ahí. ¿De qué me cargan? Si la copa no pasa por ahí. No sea soberbio. Esperá, porque por esto nos odian a nosotros. Por cómo... Eso es el prototipo del tipo que nos odian a nosotros. Pero nos odian a nosotros. ¡Por vos! Y nosotros, cuando vamos a todos los lugares, ¿sabés cómo la pasás mal?